Señor de Lampa Aunque Dios quisiera, no te olvidaré Aunque no haya cielo, yo te seguiré amando Aunque no haya infierno, no te temeré Señor de Lampa, te veo crucificado y herido Llorando por tus hijos Oh amado Señor de Lampa Derrama las bendiciones a tus hijos Que te pidan perdón, llorando entre tus pies Señor de Lampa Tú que nos ves en las mañanas Ayúdanos Ayúdanos para que ya no haya maldad entre nosotros Aunque no haya cielo, nunca me olvidaré Aunque haya infierno, nunca me alejaré de ti Tus hijos te están olvidando Ya no te están queriendo ¿Por qué? Señor de Lampa, ayúdanos Gracias 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 Gracias.